Pongo la cámara para, pues, un gusto conocerlos, un gusto estar con ustedes el día de hoy, pero voy a poner, voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara un ratito en lo que estamos viendo la sesión, ¿vale? Para que pongamos, podamos, no les quiten ancho de banda y podamos ver la presentación y el contenido. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. En realidad, vamos a cubrir varios temas, pero quisiera empezar cubriendo, platicando un poco de un tema que, pues, todos hemos estado viviendo últimamente, ¿no? Que es el cambio de la nueva normalidad. Antes de esta contingencia, pues, había un proceso de aceleración del cambio tecnológico, sobre todo este tema de trabajo remoto, digitalización, de procesos y demás, pero esto se vio acelerado por, pues, por una situación de salud a nivel global. Entonces, esto implica, y para hoy y muy probablemente para futuro, no tan lejano, que vamos a, tenemos que cambiar nuestra forma de trabajo permanentemente, ¿no? Es decir, ya incluso las empresas se han estado dando cuenta de los beneficios que tienen al trabajar de manera remota o en un ambiente híbrido, ¿no? Algunos remotos, algunos en sitio. Entonces, probablemente esto quede por mucho tiempo más. Y esto implica también un cambio para las personas, ¿no? De cómo trabajan en su, en la hora de home office o trabajo remoto, cómo se organizan, pero también implica algunos cambios, así, para las personas, implica cambios para la organización. Entonces, esto cambió las prioridades al final del día. Tenemos a lo mejor algunas prioridades de inversión, con ciertos elementos de tecnología, ciertos proyectos de inversión, pero esto cambió. Entonces, ¿cuáles son dos necesidades fundamentales? Es que estemos productivos donde sea. O sea, ya no importa dónde, dónde nos encontremos o qué condiciones de equipos de trabajo tengamos, tenemos que seguir productivos. Y que podamos, eso implica que podamos comunicarnos con el resto de las personas de nuestro equipo y que las herramientas, los procesos estén disponibles desde donde nos encontremos. Y, por otro lado, representa una responsabilidad también para las organizaciones. El hecho de poder tener el control de la información. Ahora ya no están trabajando dentro de una misma oficina, sino ahora cómo nos aseguramos nosotros como organización que nuestros trabajadores remotos estén trabajando de manera segura. ¿Y a qué nos referimos con seguro qué? Pues, cuiden los accesos a los diferentes sistemas, que no les vayan a extraer información vía un USB, que no les vayan a robar la computadora, ¿no? Eso también es parte de un mundo que ya existía, pero ahora también esos riesgos se ven más, más, aumenta la probabilidad de un riesgo de ese tipo. Entonces, solamente para mostrar algunos números y el por qué hablamos de esto, no sé si se habían escuchado en alguna otra plática o en algún otro foro, trabajar con los productos de Microsoft nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque la suite de colaboración, estamos hablando de Teams, Office, SharePoint y demás, todo eso nos ahorra tiempo al momento de trabajo porque todo está conectado. Teams, por ejemplo, es el mejor ejemplo. A mí me gusta mucho hablar de Teams. Yo soy fan de Teams porque nos permite ahorrar mucho tiempo de que todas las herramientas que teníamos antes de colaboración, que estaban un poco desconectadas, a través de Teams las estamos consumiendo de manera muy rápida y nos ahorra tiempo, nos ahorra tiempo para ser más eficientes y más rápidos al momento de trabajar. Entonces, esto nos permite también no solo que nosotros consumamos una misma tecnología, sino que estamos conectados con el resto del equipo. Si las demás personas están utilizando Teams, tenemos un repositorio central para tener la información y para podernos comunicar. Y, por otro lado, también es importante entender unos números aquí, que en general la adopción de estas tecnologías de manejo de los equipos de cómputo, de protección y demás, pues se ha ido acelerando. Pero hay dos necesidades fundamentales. Primero, ¿cómo mantener el control de acceso a diferentes servicios que no solo sean de Microsoft, sino diferentes a otras plataformas que ustedes utilizan para trabajar? ¿Y desde dónde se están conectando esos usuarios? ¿Cómo sabemos que ese dispositivo no tiene un ransomware, no tiene un malware o alguna cosa que ponga en riesgo la información que nosotros estamos guardando? Imagínense, recordando casos recientes, si yo tengo información confidencial o información importante de mi organización en mi máquina y de pronto llega un ransomware, secuestra la información y se extrae y después la ponen en internet, pues ¿cuánto representa eso para mí? ¿Qué riesgo representa eso para mí? Entonces, de hecho, con esta parte de la pandemia que estamos pasando, vamos a mostrar un poco más de unos datos de cómo los hackers y cómo la gente que se dedica a hacer ataques, a veces dirigidos, a veces masivos, están utilizando lo que está en el común de la gente para poder realizar esos ataques. Simplemente el tema de la pandemia lo utilizan para sacar información, para mandar correos electrónicos, los aplicativos estos que dicen, no, pues aquí te localiza quiénes están, cuántos compagios hay alrededor de donde vives. O sea, este tipo de aplicaciones que a lo mejor parecen inofensivas o correos que parecen inofensivos pueden representar un riesgo para la organización. Y pues para nosotros como usuarios finales, dependiendo de qué tanto nivel tecnológico tengamos y qué tanto entrenamiento tengamos, pues vamos a poder distinguir o no. Pero ahí es donde entra la tecnología, cómo nos puede ayudar a prevenir ese tipo de escenarios. Entonces, las prioridades son, en esencial, esas prioridades de trabajo remoto y de productividad, colaboración conectada, todo lo que es la protección del dispositivo y las identidades, eso es lo que es Microsoft 365. Antes hablábamos de Microsoft, de Office 365 como la suite de productividad, ¿no? La suite de productividad y colaboración. Pero cuando hablamos de Microsoft 365, es una suite que no solamente tiene, que nos permite trabajar, sino que lo hace de una manera segura, lo hace de una manera controlada, también segura para nosotros como usuarios y segura para la organización desde la perspectiva de administración. Ahora, vamos a platicar un poco de cuáles son estos escenarios, por qué estamos hablando de estos escenarios. De la parte de productividad no me voy a enfocar mucho, porque esto, muy probablemente ustedes ya lo conocen. Digo, si hay alguna duda sobre la parte de productividad, la vemos, la podemos platicar, pero me gustaría plantear cuáles son los escenarios de seguridad que tienen que ver con Microsoft 365. Entonces, la parte de productividad y control de acceso, nos referimos, quiero antes hacer a ustedes una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, bueno, vamos a abrir el foro al final, pero piénsenlo, ¿cuántos de ustedes tienen un mismo usuario y una misma contraseña para entrar a más de un sistema? Por ejemplo, no sé, estamos hablando de cualquier sistema, Facebook, Instagram, una red social, su dirección de correo electrónico personal, probablemente tienen la misma contraseña, la repitan más de una vez para diferentes servicios. Ahora, probablemente el tema de la contraseña es un paradigma que también es interesante analizar. Hoy en día, ustedes pueden ver en los medios que el poder de cómputo comercial existente el día de hoy puede craquear bases de datos de contraseñas con algunos algoritmos que hoy en día se siguen utilizando en diferentes plataformas. Entonces, en la contraseña, además hay otro reto. Nosotros tenemos como seres humanos una capacidad, un límite de cuántas contraseñas nos acordamos y qué complejidad le ponemos. Entonces, si los diferentes sistemas nos piden que tenga mayúsculas, minúsculas, números, lo que hacemos es cambiar una frase, una palabra, le cambiamos algunas letras o números y eso es muy, 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 cuando nos piden cambiar cada 30, 90 días la contraseña, vamos a estar repitiendo contraseñas. No nos acordamos de todas ellas y multiplíquenlo por la cantidad de sistemas a los cuales accedemos, ya sea personales o lo de la organización. Entonces, ¿cómo podemos minimizar los riesgos? Al tener esos escenarios hay un riesgo muy alto, muy alto de poder repetir contraseñas. Si nosotros ponemos la misma contraseña en, no sé, en alguna red social o en algún servicio y de pronto lo hackean y se llevan esa base de datos, pues ya están expuestas nuestras credenciales. Y de hecho, muchos de los hackers a eso se dedican, a exponer credenciales y de hecho venden esas bases de datos al mejor postor. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos desde Microsoft 365? Primero, buscamos que se habilite un inicio de sesión único, lo que le llamamos Single Sign-On. Y para hacer esto, utilizamos lo que se llama Microsoft Azure Active Directory. Azure Active Directory es el proveedor de identidades que tiene Office 365. Si ustedes no tienen Office 365, cuando inician sesión, detrás está Azure Active Directory. Esa es la plataforma que controla las identidades. Entonces, Azure Active Directory tiene la capacidad de poder conectarnos, de podernos conectarnos no solo a Office con una identidad, sino también a otras plataformas. Puedemos conectarnos a plataformas de nube, por ejemplo, Salesforce, ServiceNow o cualquier plataforma de nube que nos va a permitir hacer la configuración de Single Sign-On. Hay diferentes escenarios. Un ejemplo que les pongo normalmente en esto, que a lo mejor es más terrenal, ¿no? Que dices, bueno, si yo no tengo Salesforce, ¿cómo puedo sacar provecho de esto? La mayoría de nosotros, de nosotros como organizaciones, tenemos una cuenta de Twitter para poder hacer presencia en las redes sociales, ¿no? Una cuenta corporativa y demás. Imagínense que ya no le prestan el usuario y la contraseña de Twitter al becario que se encarga de hacer el post, el community manager, sino que le damos acceso a través de Azure Active Directory para que podamos nosotros como organización controlar el acceso a esa aplicación o a esa identidad utilizando la misma usuario y contraseña que se utiliza para el correo. Entonces, ese es un escenario. Hay diferentes, pero ese es uno de los escenarios. Y podemos conectar no solo aplicaciones de SaaS, sino otro tipo de aplicaciones que están en nube o aplicaciones en las premisas. Si ustedes tienen aplicaciones que desarrollaron de manera local que sean vía web, que se accedan vía web, a través de Azure Active Directory se pueden publicar a internet y accederse por medio de la cuenta que utilizan para el correo electrónico de Microsoft. Es un ejemplo muy básico. Entonces, pero podemos conectar todas esas identidades. ¿Y qué es la ventaja de conectar las identidades? Pues al final del día, con un mismo usuario, con una misma contraseña, con una misma identidad, el usuario ya no se tiene que estar acordando de tantos usuarios y contraseñas, combinaciones, ya no se tienen que acordar de eso. Pero eso le va a permitir que a la misma identidad pueda acceder a diferentes aplicaciones de manera segura. Ahora, me van a decir, Leonardo, pero si se roban su usuario y contraseña o si la presta, pues ya está expuesta toda la información, ¿no? Toda la información que quería proteger mediante diferentes identidades. Ahora, una misma identidad tiene acceso a todos los servicios. Bueno, ahí tenemos mecanismos para poder proteger. De entrada, todo lo que pasa por Azure Active Directory y todos los inicios de sesión a las diferentes plataformas que les estaba yo mostrando, todas esas se van a monitorear. Todas esas se monitorean y se tiene una bitácora. Y a través de la plataforma de Microsoft 365 es posible habilitar elementos adicionales de seguridad. Lo más básico es habilitar, por ejemplo, la autenticación multifactor. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando voy a iniciar sesión en un servicio, en un sistema, lo que hago es meto mi usuario, meto mi contraseña, y a través de un token de acceso que me va a dar algún factor adicional, por ejemplo, pues un token físico o un token virtual, pues me va a dar el acceso al servicio. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ya no, ya no, ya no, si se roba mi usuario y mi contraseña, si un atacante se roba mi usuario y mi contraseña, no tiene mi autenticación multifactor. Él no tiene la capacidad de poder hacer autenticación multifactor, porque a lo mejor eso yo lo tengo en un teléfono. Aquí les voy a mostrar muy rápidamente. Yo tengo mi capacidad de autenticación multifactor, tengo mi generador de tokens en mi teléfono, y cada cierto tiempo me va generando tokens con los que yo puedo acceder, es como el token físico que utilizan para el banco. Entonces, eso me permite poder proteger las identidades. Si por alguna razón alguien se roba mi usuario y mi contraseña, o si yo se la presto a alguien, de todas formas no van a poder ingresar al sistema, porque forzosamente necesito el tercer elemento para poder autenticarme, que es mi teléfono. Entonces, con esto protegemos. Esa es una medida muy básica, perdón, que nos sirve para proteger las identidades y los accesos. Y además existe otro elemento aquí, que estamos agregando como parte de la oferta de Microsoft 365, que le llamamos acceso condicional. ¿Y qué es el acceso condicional? Lo que hacemos es que, además de que yo ya me firme, a mi sistema usuario, contraseña, autenticación, multifactor, también estamos evaluando desde dónde te conectas, qué aplicación estás usando para conectarte, qué dispositivo y qué salud tiene ese dispositivo. Si es un dispositivo manejado por la organización, o es un dispositivo propio que yo compré, me compré una tableta, y a través de la tableta quiero acceder a la información de la organización. Y también hacemos una evaluación del riesgo en tiempo real. Microsoft Azure Active Directory tiene la capacidad de hacer evaluaciones de riesgo. ¿Qué pasa si me estoy conectando desde una red, desde una botnet que ya sea conocida? Si me estoy firmando, por ejemplo, normalmente yo me firmo en México y de pronto, de un día para otro, yo me estoy firmando en la India o en Holanda, pues no necesariamente es un comportamiento común de ese usuario. Entonces, todos estos los mezclamos, todas estas condiciones las mezclamos, y podemos definir políticas que nos van a permitir el acceso o no, o un acceso limitado a las diferentes aplicaciones, o incluso a la información que tenemos en la nube. Eso, esta combinación de características de esas condiciones, nos va a permitir manejar un nivel adecuado de balance entre productividad y seguridad. Si nosotros le bloqueamos el acceso a los usuarios que ya no utilizan Teams o SharePoint para enviar información, ¿qué van a hacer los usuarios? Van a agarrar el WhatsApp o cualquier otra cosa y van a mandar información por ahí. Y no queremos eso. Lo que queremos es que utilicen las herramientas que tiene la organización de una manera segura y de una manera controlada. Entonces, con esto podemos hacer ese balanceo. Ahora, ¿por qué estoy hablando aquí de los dispositivos? Esto es importante. Con Microsoft 365 tenemos la capacidad de administrar, la capacidad de gestión de dispositivos. Existen algunos, existen una cantidad muy grande de escenarios de manejo de dispositivos, pero cuando hablamos de Microsoft, tenemos ahí una de las soluciones, es Microsoft Endpoint Manager, que nos permite administrar tanto dispositivos que son nativos de nube, que se registraron directamente en la nube, o si yo como cliente, yo como TI, tengo una implementación de lo que es Configuration Manager, que es una implementación local de un sistema de gestión del lado de Microsoft para los dispositivos, yo puedo hacer el manejo de ambas plataformas desde una misma consola, desde un mismo sistema. Entonces, no importa si yo tengo System Center, no importa si yo tengo dispositivos de 100% nube, que sean teléfonos, que sean tabletas, que sean Mac, no importa. Yo puedo administrarlos todos de una manera unificada. ¿Y a qué me refiero con administrarlos? Hay dos cosas que se pueden administrar de los dispositivos. Uno, ¿qué configuración van a tener los dispositivos? Es decir, ¿qué características va a tener habilitadas? Si necesita instalarse un antimalware, un antivirus, si necesita instalarse algún paquete, alguna suite de office o algún otro paquete, cualquier otro paquetería que necesite el dispositivo, eso se puede administrar centralmente. Entonces, las personas no tienen que estar de manera local en las oficinas para que les vayan a instalar el software, sino que de manera remota se les puede mandar el software a esos equipos de cómputo y se instala automáticamente. Incluso eso nos permite también controlar temas de licenciamiento. Si ya no lo necesita, se lo desinstalo o ya no lo va a usar, lo desinstalo de manera remota y se acabó el problema. Yo desde ahí controlo todo. Y la otra parte que controla Microsoft Enpoint Manager es poder establecer ciertos niveles de protección al dispositivo y que lo marque como compliant, que quiere decir que cumple con las características que yo definí. Si necesito que habiliten el usuario, perdón, si necesito que deshabiliten la cámara o necesito que habiliten los biométricos para poder entrar al dispositivo, eso yo también lo defino. Y si no cumple con esas características el dispositivo porque el usuario a lo mejor desconfiguró alguna cosa, lo que sea, yo puedo definir en conjunto con Azure Active Directory que mostramos hace rato con el acceso condicional, yo puedo definir, ¿sabes qué? Si estás entrando desde un dispositivo que no es administrado por la organización o es un dispositivo que no cumple con ciertas características de seguridad o de cumplimiento, no te voy a dejar pasar a la información en ese dispositivo. Ahí es donde viene el valor de la administración de esos dispositivos. Entonces, hay dos funcionalidades que son como principales también de casos de uso que trae Enpoint Manager. Uno es la parte de MDM, que es Mobile Device Management. Quiere decir que el dispositivo completo es manejado por la organización. Entonces, el dispositivo, pues, lo pueden borrar todo el dispositivo si es que es necesario, ¿no? Si es que el dispositivo ya deja de ser útil para la organización, pues, le pueden borrar toda la información, pueden controlarlo de manera remota, instalar software y demás. Pero, ¿qué pasa en escenarios de Bring Your Own Device que ya son más comunes, sobre todo en esta época? Entonces, decimos, ¿sabes qué? Yo me compré mi teléfono Android, ¿no? Por ejemplo, o mi tableta, mi iPad, y yo a través de eso, o una Mac, y yo a través de ellos quiero acceder a la información de la organización, pero el dispositivo es mío, yo me lo compré. Ahí tenemos también la capacidad de proteger la información por medio de algo que le llamamos MAM, Mobile Application Management. Ahí lo que hago yo como organización no es controlar el dispositivo, sino controlo la aplicación. Entonces, en el momento que se utiliza alguna de las aplicaciones que yo defina para acceder a información de la organización, la aplicación queda cifrada y protegida automáticamente. Eso es a nivel de aplicativo. Por ejemplo, aquí yo tengo mi correo electrónico, les voy a mostrar aquí. Yo tengo acceso a mi correo electrónico. Este dispositivo no está, no está manejado por mi organización. El dispositivo no está manejado por la organización. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que estoy manejando en este dispositivo solamente el aplicativo. Vamos a esperar que abra. Y para acceder al aplicativo, me está pidiendo un PIN de acceso, una contraseña de acceso. ¿Por qué? Pues porque yo definí que para acceder a la información de la organización necesito poner un PIN adicionalmente. No es el PIN del dispositivo, no es el PIN del teléfono, es un PIN del aplicativo. Entonces, déjenme ver si me acuerdo para poder completar la acción. Pero esto me permite de entrada proteger que alguien que no tenga y a lo mejor yo le presto el dispositivo a alguien, yo estoy protegiendo el aplicativo y además si alguien quisiera conectar este dispositivo a la computadora y extraer la información temporal tampoco es posible. Incluso yo podría definir que si yo quisiera sacar información de este aplicativo, no sé, copiar alguna de las copiar algunas de las informaciones que me mandaron aquí y lo quiero pegar, por ejemplo, le digo, bueno, lo voy a mandar por mensaje o por medio de WhatsApp o alguna cosa, yo también puedo proteger que la información de la organización no se pueda copiar a otros servicios. Entonces, tengo control a nivel del aplicativo. Ya yo puedo estar seguro como organización que estableciendo este tipo de políticas que cuando acceden a información de la organización desde dispositivos no administrados o puedo bloquearlo o puedo dejarlo pasar aquí manteniendo este balance de productividad pero protegiendo la información por medio de este tipo de políticas sobre el dispositivo. Entonces, esto me permite una variedad de escenarios en donde, como comentaba hace rato, sigo protegiendo la información de la organización pero al mismo tiempo dejo trabajar al usuario. Entonces, esto, como les comentaba, pues no solo es la gestión del dispositivo, es, por ejemplo, gestionar las actualizaciones, gestionar los aplicativos que va a tener el dispositivo, prevenir que esa información se pueda filtrar, prevenir que esa información quede expuesta y con eso me va a ayudar, eso me va a permitir mantener una salud de los dispositivos y no importa dónde se encuentren, si están remotos, si están en la oficina, no importa dónde se encuentren, la administración va a ser igual para todos esos dispositivos. Y finalmente quiero hablar del tema de protección de recursos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de protección, vamos a hablar un poco de protección de amenazas. Las amenazas son distintas dependiendo de los sistemas que yo use, ¿no? Nosotros si vamos a la calle, vamos caminando, pues hay diferentes tipos de amenazas, ¿no? En la calle. Para los sistemas es lo mismo. Entonces, Microsoft tiene una suite bastante completa con Microsoft 365, donde estamos protegiendo no solo los datos, sino también protegemos los dispositivos y también protegemos la información que se encuentra en los servicios de nube. Entonces, vamos a platicar muy brevemente de esto para dar un espacio a lo que vamos a platicar un poco más adelante. Pero como resumen es, yo, el usuario final, el usuario que está trabajando de manera remota, pues utiliza diferentes endpoints puedes utilizar una computadora, puedes utilizar su dispositivo, pero a través de ello nosotros, ya como ya protegimos, bueno, ya estamos administrando estos dispositivos, ya podemos además proteger los datos que se encuentran en estos dispositivos, los datos que se encuentran en nube, en las nubes, ahorita vamos a ver que no solo es la nube de Microsoft, sino otras nubes, y también protegernos de ataques de phishing y ataques de malware. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esto ya se vuelve cada vez más común, vamos a poner un par de ejemplos, vamos a hablar un poquito ya más de temas de seguridad, de ciberataques y demás, ¿cuál es la realidad del día de hoy? que los ataques de los hackers, o bueno, lo que se trataba antes, los hackers pues era de divertirse, de probar que podían y demás, todavía lo existen, existen ese tipo de hackers, pero hoy hay más hackers que se dedican a explotar monetariamente su capacidad, ¿y cómo lo hacen? Pues hacen ataques para secuestrar información, para secuestrar datos, o sea, prácticamente ustedes todos los ataques que han visto en los medios y demás son para secuestrar información y obtener dinero a través de ello, lo que les comentaba, venden las identidades, venden la información, en un ransomware pueden sacar la información y venderla de manera posterior, exigir un pago, entonces, cada vez se está volviendo más y más común y no es para las empresas grandes necesariamente, las empresas grandes corren un riesgo mayor porque la cantidad de vectores de ataque que existen, pero las empresas medianas también tienen estos riesgos y no solo es que digan, no, es que a mí no me va a pasar, realmente es, normalmente es cuándo va a pasar, ¿no? No es algo exagerado, sino realmente hemos estado viendo cómo a través de herramientas muy simples o incluso de ingeniería social, pues se pueden atacar cualquier tipo de organización de cualquier tamaño y los, digamos que los vectores de ataque más comunes son primero el correo electrónico, ese es el más barato, el más económico por parte de los hackers, no le tienen que invertir tanto o reutilizan lo que ya, la inversión que ya hicieron para poder atacar diferentes organizaciones y pues es difícil para los usuarios finales poder entender cuáles son correos legítimos o cuáles son correos que no deberían estar haciendo caso, entonces ese es uno de los vectores de ataque, normalmente el atacante lo que busca es obtener usuarios contraseñas o eso es como lo más básico y más adelante es obtener acceso a los equipos de cómputo y hacer movimientos laterales y demás, penetrar el sistema y eso normalmente puede tardar hasta casi un año en que nosotros nos podamos, si no tenemos las herramientas adecuadas podemos tardarnos en detectar que ya están ahí esa es una parte importante de poder detectar a tiempo ese tipo de ataques que ya están dentro de una organización ahora los usuarios el usuario es complejo estamos trabajando con seres humanos entonces el usuario al final también es una de las hay que darle los sistemas o los servicios que lo pueden proteger incluso de otras personas dentro de la misma organización platicamos de las contraseñas si ustedes se ponen a pensar hace les comento un caso hace poco estuvimos trabajando en unos escenarios de penetration testing con algunas organizaciones pequeñas y medianas ¿no? entonces resulta que la mayoría de las contraseñas que utilizaban los usuarios era o la contraseña de default que le ponen al momento de dar de alta el usuario en el sistema o la contraseña era el nombre de la empresa ¿no? y el 70 60% de los usuarios de tres organizaciones que hicimos esas pruebas tienen las mismas contraseñas entonces eso es un problema terrible terrible imagínense esa situación en su organización la otra es pues hay veces que la gente comparte información que no debería ¿no? información sensible que no debería estar compartiendo incluso nos ha pasado aquí en Microsoft entonces no estamos no estamos ninguna organización está fuera de eso de esos accidentes de ese tipo y la otra es lo que le llamamos Shadow IT ¿cuántos de nosotros utilizamos ejemplo ¿cuántos de nosotros estamos utilizando Whatsapp para nuestro trabajo? mandamos correos información confidencial a veces hasta por Whatsapp ¿y qué pasa si se cae? primero eso es lo no es lo peor ¿no? ¿qué puede pasar? ¿qué pasa si se cae el servicio? ¿quién nos va a dar soporte? es un servicio público entonces existen herramientas que nosotros como empresa provemos a las personas que tienen ciertos niveles de SLA ciertos niveles de soporte y que deberían estar usando para mantener o comunicar la información de la organización y eso cada vez es más común que se vayan dando esos elementos que es Shadow IT toda esa tecnología que no tiene control tecnologías de información pero que se está usando por los usuarios y al final pues todos esos datos que se pierden son accidentes son errores de la persona que no tiene visibilidad de que esa información no se debería compartir y al final también otro de los vectores de ataque que es muy común es el tema de dispositivos aquí es donde está terrible hay historias también en los medios y demás de cómo es muy rápido poder atacar y tomar control de un dispositivo y no es no importa el sistema operativo aquí créanme que no importa que el sistema operativo que la versión que no sé qué todos los equipos todos los sistemas que se desarrollan todos los sistemas que se desarrollan tienen errores de programación no errores se llaman bugs de programación los los bichos y no es por un por un mal por una mala programación sino porque el software se construye para resolver casos de uso ciertos casos de uso si llega un usuario y empieza en vez de le piden números y empieza a introducir letras el sistema debe estar preparado para poder recibir esos comportamientos de los usuarios y de hecho por ahí hay varios estudios a nivel del software comercial que recuerdo ahora es uno de esta universidad de Carnegie Mellon que hizo un estudio de cuántos bugs hay en el software comercial por cada línea de código estamos hablando de tres tres por ciento de las líneas de código tienen un bug eso no quiere decir que esté mal programado o que sean vectores de ataque del software sino que simplemente no cubren algún escenario que nos haya definido en el diseño del producto y para que se den una idea Office hace diez años Office tenía un millón y medio de líneas de código entonces ¿qué quiere decir? que se van a seguir diseñando mejoras a los productos por eso siguen saliendo actualizaciones de seguridad de funcionalidad y demás pero no es solo para Office cualquier sistema operativo es susceptible de eso entonces necesitamos de entrada para los dispositivos incluyendo el sistema operativo incluyendo el software comercial necesitamos protegernos primero protegerlo mantenerlos actualizados y es por eso que el tema de gestión de dispositivos es sumamente importante porque se actualizan conforme van saliendo también ataques se van descubriendo fallas o se van descubriendo algunas vulnerabilidades se van actualizando y por otro lado también necesitamos que hay veces que los ataques no llegan por una falla del sistema no llegan por un vector de ataque de una falla sino que llegan por otro lado en un archivo adjunto en una macro a lo mejor una macro simplemente abre lo que le llamamos un reverse shell la macro abre y se conecta a un IP del hacker donde tiene montado un servidor y empieza a extraer información y eso es una macro y no es algo malo sino que es algo que nos ayuda a trabajar más macros a acelerar nuestro trabajo pero como analizamos todo a nivel de malware conocido y cuando es malware no conocido acciones de movimientos laterales que eso no es un malware simplemente es un atacante que ya llegó está ahí y no es detectado con las herramientas tradicionales entonces necesitamos algunas herramientas que nos permitan identificar ese tipo de comportamientos y pues las pérdidas alrededor de eso pues son grandes entonces nada más para comentar aquí muy brevemente ya empezar a dar también espacio para preguntas y respuestas es el malware y el phishing no solo atacan a las empresas más grandes las empresas medianas las empresas pequeñas tienen una una exposición todavía más grande porque a lo mejor no estamos conscientes de lo que sucede y exponer la información de la organización que sepamos que hubo un hackeo y demás pues expone la reputación de la organización y eso nos va nos va a bloquear negocios a futuro sobre todo les digo los hackers aprovechan mucho estos temas que están en la mente de todos para poder sacar esa información y al final los vectores de ataque son diferentes son muchos cualquier sistema que usemos el dispositivo la red hay diferentes vectores de ataque entonces ¿cómo nos protegemos de todos esos vectores de ataque? Microsoft tiene lo que se llama Microsoft Threat Protection Microsoft Threat Protection lo que hace es cubrir no solo como les dije ¿qué pasa si yo quiero protegerme de un correo electrónico que llega con phishing? pues protejo la parte de correo electrónico con Office 365 ATP que es uno de los productos ¿qué pasa si yo quiero protegerme de que en el dispositivo no vaya a haber un malware? bueno pues ahí necesito utilizar otra solución que se llama Defender ATP ahora necesito proteger las identidades de los usuarios ¿cómo se están utilizando las identidades? a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con ataques como un poco más técnico pero es el Pass de Hash Pass de Ticket que son ataques que se realizan en ambientes de Windows ya más un poquito más viejitos que nos permiten hacer movimientos laterales y escalación de privilegios en un ambiente on-premises entonces ¿cómo protegemos esas identidades? pues a lo mejor a través de otro de otro elemento que le llamamos Azure Advanced Threat Protection entonces hay diferentes servicios y el último que voy a mencionar aquí es Cloud App Security ¿qué pasa si yo estoy compartiendo información? por ejemplo estoy utilizando G Suite o Box por ejemplo para subir archivos y compartir información ¿no? al exterior o guardarlos ¿qué pasa si yo comparto un archivo que tiene números de seguro social o números de tarjetas de crédito ¿cómo como administrador yo como administrador de la organización ¿cómo tengo visibilidad de eso? ¿cómo puedo accionar a través de eso? entonces la plataforma de Microsoft son diferentes productos ahorita vamos a platicar un poquito más de ellas en la pregunta y recibir respuestas pero todas estas plataformas nos cubren de diferentes vectores de ataque que trabajan en conjunto para protegernos de todos estos vectores y algo bien importante que quiero mencionar es que cada uno de estos productos por sí solo si bien protege uno de los vectores cuando empezamos a conectarlos el valor de Microsoft siempre ha sido tener los productos conectados y la verdad en este caso Microsoft para mí se sacó un 10 porque las capacidades que tenemos de ir agregando productos a la solución de Threat Protection van a ser mayor que la suma de sus partes ¿por qué? porque ambos estos productos algunos de ellos se complementan por ejemplo Azure Active Directory identifica estos comportamientos de las identidades en nube hasta donde estoy accediendo y demás y me permiten accionar sobre el resto de la plataforma si yo recibo un malware por medio de un USB lo inserto en mi máquina a lo mejor lo que es el anti-malware del equipo de cómputo lo detecta detecta que es un malware nuevo lo manda al resto a los sistemas de análisis que tenemos en Microsoft y eso lo replica al resto de la solución porque ¿qué pasa si ese mismo malware se encuentra en una nube por ejemplo G Suite que tengamos conectada o se encuentra en correos electrónicos que ya he recibido o a lo mejor en un sitio de SharePoint en los que yo esté accediendo ahí se empiezan a trabajar todos en conjuntos para eliminar ese malware que a lo mejor no era conocido en su momento pero ahora se detectó que es un malware malware nuevo malware de día cero que le llamamos y entonces pues se queda protegida toda la infraestructura que estoy utilizando no solo el producto que estoy comprando o atendiendo sino todos los productos trabajan en conjunto cuando los implemento de manera adecuada entonces eso es como resumen nada más quería mencionar al final ya para dejar espacio a las preguntas y respuestas quiero mencionar aquí muchos de ustedes a lo mejor conocen Office 365 Microsoft 365 los diferentes tipos de licenciamientos que hay de suscripciones las business las enterprise y demás aquí nada más quiero mostrarles cuáles son las capacidades que tienen cada una cuando hablamos de Microsoft 365 esta es la versión business pero también hay versiones enterprise quiero empezar por esta cuando yo tengo Microsoft 365 business estándar que es lo que se conoce como la parte de productividad pues yo tengo todo lo que es colaboración almacenamiento en nube incluso hay algunos temas de business application productividad y demás cuando yo entro en los en los niveles premium de los de los productos cuando hablamos de Microsoft 365 ahí es donde se agregan servicios de protección algunos servicios de protección de los que he mencionado por ejemplo aquellos que ya tienen business premium si ustedes tienen algunas licencias de business premium ustedes ya tienen por ejemplo la capacidad de manejar los datos la información poder protegerla poder guardar archivos con cifrado al archivo en windows mac ios android podemos incluso tener gestión centralizada de los equipos de windows 10 si les quiero actualizar mandarles parches y demás eso lo puedo hacer de manera centralizada también puedo protegerlo de malware tiene unos sistemas anti malware todo el servicio tiene algún sistema anti malware si llega un malware por medio del correo electrónico me va a proteger de ese malware si llega si yo necesito proteger información confidencial de manera de que yo le puedo poner ciertas etiquetas ciertas clasificaciones a los documentos también lo puedo hacer también puedo proteger los datos en sistemas móviles como vimos hace un momento y podemos tener incluso capacidades de cumplimiento o capacidades de archivado dentro de la misma plataforma entonces estas funcionalidades evidentemente van creciendo se puede hacer doble clic en cada una de ellas para entender qué escenarios me cubre cada uno esto es como un poco de alto nivel y para dar pero créanme que el tema de productividad ya no puede ir solo tiene forzosamente que ir con un tema de seguridad asociado porque cada vez nos estamos digitalizando más cada vez dependemos más de la tecnología y cada vez esa tecnología forma parte de los procesos de negocio dentro de la organización entonces es imperativo que estemos protegidos en un ambiente no solamente que nos dé productividad sino que también nos permita balancear esa seguridad que requiere la organización entonces pues con esto termino la plática hasta este momento y quisiera dar espacio para preguntas y respuestas en este momento gracias amigos ¿alguna pregunta? Rubén por favor ¿qué tal Leonardo? buenos buen día buen día me queda claro que para poder tener este se me olvidó el nombre ¿cómo se llamaba? Microsoft 365 no 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 me refería al software del cual estuviste platicando para la seguridad el endpoint manager ¿no? si eso es para control de gestión de dispositivos si exacto me queda claro que para poder llegar a ellos debes de tener un licenciamiento de 3 o de 5 actualmente yo no cuento con ninguno de esos dos es el estándar y la pregunta a la que a la que voy es ¿existe algún no sé algún este cliente ligero para otro tipo de licenciamiento todo algo que pueda utilizar sin obligarme a subir al menos a E3 esto como parte del DLP que estoy tratando de implementar ok mira hay por ejemplo Microsoft si tú tienes Office estoy sumiendo algunas cosas aquí pero muy probablemente tú tienes Office 365 una versión de Office 365 si no te quieres ir hasta Microsoft 365 E3 hay unos digamos ese causo licenciamientos intermedios que son por ejemplo la parte de IMS no sé si la habías escuchado que se llama Enterprise Mobility and Security que esa tiene varias capacidades tiene por ejemplo el tema de protección de información el tema de le llamamos Information Protection tiene el sistema de manejo de dispositivos que es este Employee Manager tiene también las capacidades de y ahí hay niveles incluso hay niveles de E3 y E5 entonces yo te recomendaría evidentemente nuestros amigos de Integrity nos van a ayudar a poder en base a lo que tú necesitas y a lo que quieres lograr al escenario que quieres lograr encontrar cuál es el mejor escenario de licenciamiento para que sea costo beneficio por ejemplo Office 365 ya trae ciertas capacidades básicas de gestión de dispositivos Office 365 tiene ciertas capacidades básicas de gestión de dispositivos pero nada más son para el entorno de Office si yo quiero extender esas capacidades por ejemplo al device a otras no necesariamente otras nubes pero quiero ya implementar algún elemento de ciclo de vida de información y de DLP sobre todo para que cubra DLP en Teams cubra DLP en los dispositivos de hecho Microsoft acaba de anunciar hoy un cliente de DLP para 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 el endpoint porque antes digamos que tenías que instalar alguna cosa y demás pero ahora ya viene como parte del sistema operativo entonces esa suite yo la recomendaría mucho para para ese caso digo ahorita analizándolo sin ir al detalle pero esa suite es una no te tienes que ir a todo el Microsoft 365 E3 o el E5 sino que ese pedacito lo puedes agregar a los usuarios que lo pueden necesitar y con ello ya cubres esas características o esas necesidades la verdad es que aquí aquí si funciona como en la comida rápida o sea si vas pidiendo de pedacitos en pedacitos a lo mejor la suma puedes agregar un paquete que sea un poco más económico costo-beneficio pero ese de IMS E3 es el que yo recomendaría que lo pudieras revisar para ver si hace más sentido de lo que necesites de acuerdo muy bien te lo agradezco mucho gracias Rubén amigos alguna otra pregunta si yo nada más puntualizando este como bien comentas esto puede ser tan granular también como como cada quien lo necesite entonces podemos hacer esa esa ese análisis con cada uno de ustedes para ver si desde Microsoft 365 Business Premium lo pudiéramos implementar algunas cosas o o de manera independiente Enterprise Mobility and Security o Intune en fin podríamos ir evaluando para cada quien qué es lo que requiere e irlo haciendo también paulatinamente y también recordarles que no necesariamente tiene que ser todos migrarse ¿no? entonces podemos evaluar también quiénes son los usuarios que más requieren requieren este tipo de herramientas porque son usuarios móviles porque son usuarios que manejan cierta información sensible y entonces podemos hacer este análisis para ese tipo de usuarios así que la inversión y el movimiento pues puede ser planeado para quienes lo necesiten y también en función del tiempo podemos empezar con una etapa para ciertos usuarios para ciertas herramientas y así irlo creciendo poco a poco y todo eso en función de lo que ustedes vayan requiriendo gracias Juan Carlos sí correcto gracias listo amigos alguna otra duda comentario amigos que quieran ver de una vez que tenemos aquí al especialista bueno en lo que se deciden les voy a mostrar algo más hay una hay una protección que les recomiendo habilitar si es que ya tienen Windows 10 y están usando OneDrive qué pasa cuando qué pasa cuando cae un ransomware a la máquina normalmente lo que va a pasar es que Defender el Defender es el antivirus que ya trae el equipo de cómputo ya trae Windows 10 Defender entonces va a detectar que existe alguna actividad de ransomware y lo que va a pasar es que si tenemos configurado OneDrive OneDrive yo utilizo mucho OneDrive porque yo guardo todos los archivos que yo trabajo los guardo en OneDrive todo lo del trabajo lo guardo en OneDrive incluso lo personal tengo en mi cuenta OneDrive personal entonces si yo configuro mi máquina para utilizar OneDrive me permite detectar en conjunto con 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 este por ejemplo con con Windows 10 si se cifraron los archivos por medio de un ransomware OneDrive me permite restaurar los archivos en cierto punto lo que hace aquí trabajan en conjunto Defender lo que hace es quitar el ransomware lo quita del memoria lo quita del disco y lo que hacemos es que OneDrive me va a avisar que puedo restaurar los archivos una versión anterior todos en un solo clic entonces eso es una ventaja que ustedes tienen muy probablemente si ustedes ya tienen Windows 10 y están usando OneDrive solo es cosa de activar eso no necesitan a lo mejor licenciamientos adicionales simplemente con lo que tienen lo pueden habilitar y sacar provecho de esto entonces ya si quiero yo funcionales más avanzadas como este tema de detección de amenazas en algunos servicios de ya amenazas más avanzadas pues ahí ya obedece a otros niveles de licenciamiento pero hay cosas bien básicas que hay que habilitar y que no necesariamente pues implican algún esfuerzo grande sino simplemente habilitarlas y sacar provecho del servicio entonces esa es una de las recomendaciones que les puedo dar la otra es si les voy a mostrar acá voy a mostrarles otra parte que es el tema de protección de identidades se acuerdan que habíamos platicado de protección de identidades hay un portal que todos ustedes tienen Microsoft Office 365 todos pueden entrar a un portal que se llama myapps.microsoft.com ahorita lo voy a volver a mostrar otra vez pero quiero que observen aquí algo yo voy a entrar con la misma identidad voy a entrar con mi identidad a este portal y ustedes van a ver que aquí me va a mostrar este portal de myapps.microsoft.com me va a mostrar todas las aplicaciones a las que tengo acceso mediante Azure Active Directory no es solo mediante no es solo Office sino todos los aplicativos que tengo acceso mediante Azure Active Directory entonces por ejemplo pues yo puedo abrir aquí mi OneDrive puedo abrir aquí mi Teams puedo abrir aquí SharePoint mi correo electrónico mi buzón de correo mediante Outlook Web Access pero lo que está interesante son dos cosas y esto esto es algo que yo les recomiendo considerar como parte de pues de esta estrategia de seguridad ustedes ven aquí que yo tengo Salesforce Salesforce lo tengo conectado a Azure Active Directory y yo lo que estoy haciendo aquí es que como Salesforce para mí como organización como Salesforce tiene información más pues más de negocio información más sensible yo lo que quiero es protegerlo de manera adicional entonces yo lo que hago es por medio de directorio activo de Azure y por medio de una regla de acceso condicional yo lo que le digo es que cada que entren mis usuarios vayan a entrar a Azure perdón a Salesforce yo les voy a pedir una autenticación multifactor si ustedes se dieron cuenta hace rato yo no para entrar al portal de aplicativos no me pidió autenticación multifactor solo mi contraseña pero aquí ya me está pidiendo autenticación multifactor entonces ¿qué hago? le voy a poner el código que tengo aquí en el teléfono recuerden que ya ya lo vimos acá y con eso me va a permitir entrar a Salesforce y con la misma identidad que estoy utilizando para mi correo electrónico exactamente la misma identidad entonces ya no necesito acordarme de tantos usuarios tantas contraseñas y demás se le facilita la vida al usuario le da una mejor experiencia yo puedo conectar estas aplicaciones de hecho si ustedes tienen Office 365 ya pueden conectar hasta cierto número de aplicativos creo que son 10 aplicativos si requieren conectar más aplicaciones ya sea de nube o en las premisas también se puede hacer lo podemos hacer ya con los licenciamientos que siguen hacia arriba pero este sistema es lo más lo más simple y yo estoy poniendo una regla de acceso condicional para que siempre les pida este tipo de autenticación adicional y ahora ¿qué gano yo con esto? al final el servicio lo que me permite es que yo puedo ver cuáles son los accesos que tuvieron mis usuarios a ese tipo de aplicativo aquí yo los voy a mostrar las aplicaciones que yo tengo ligadas al director activo de nube y si voy a Salesforce por acá lo tengo yo voy a ver cuáles son los inicios de sesión de los usuarios es decir yo ya no tengo que controlar cuáles son los en otro servicio cómo están iniciando los usuarios sino yo aquí ya puedo ver desde dónde se están conectando de hecho aquí viene desde qué ubicación la IP donde estoy me conectando qué aplicativo en qué momento sucedió y si pude conectarme o no entonces con eso yo tengo más visibilidad del aplicativo que se está usando y hay algunos servicios de Microsoft 365 ya los servicios más avanzados que lo que hacen es permitirme identificar estos riesgos de inicio de sesión por ejemplo aquí yo les puedo mostrar esta última parte es aquí en Security Team protección de identidades aquí me muestra cuáles usuarios son los que están en riesgo aquí me refiero con riesgo a que la identidad ya fue filtrada a que la identidad que se está usando la están usando en diferentes lugares al mismo tiempo o sea ese tipo de cosas los puede detectar y yo puedo accionar sobre eso puedo poner una política que digan ¿sabes qué? si está en un riesgo alto voy a pedirle al usuario que resete su contraseña el mismo usuario puede resetear su contraseña recuerden que todos ustedes también deben tener acceso a un portal que se llama AKMS es el Service Passport Reset es una cosa que hay que habilitar pero yo puedo aquí directamente entrar y resetear mi contraseña y me dice bueno Leonardo ¿y para qué sirve esto? pues ¿qué pasa si de entrada se me olvida la contraseña? ¿cómo voy a resetearla si no estoy en la organización? entonces yo puedo habilitarlo y mis usuarios van a poder resetear su contraseña de manera automática me van a decir bueno ¿y cómo la va a resetear si no se la sabe? ah bueno recuerden que podemos utilizar un segundo factor de autenticación como es el teléfono una llamada me pueden mandar un correo electrónico a un correo electrónico alterno entonces o incluso tenemos la capacidad de hacerle preguntas al usuario preguntas de oye ¿cuál es tu ciudad favorita? ese tipo de cosas entonces eso nos permite habilitarlo algo que les quiero mostrar perdón ya para finalizar la plática es si ustedes ahora ya vieron la necesidad del pues ¿qué hay de seguridad? ya vimos que hay impacto y que hay una necesidad real de esto hay una página que viene ¿cuáles son las acciones que deberían ustedes estar realizando de seguridad en sus en sus en sus ambientes de Microsoft 365 esta es para los que tienen Microsoft 365 e 365 o para todos los planes de Office 365 hay una para los planes business pero se las voy a dejar aquí ahorita en el chat pero lo que interesante aquí es que me dice ¿qué es lo que debería yo estar haciendo primero? por ejemplo habilitando la autenticación multifactor que es lo que les acabo de mostrar protegerme de amenazas aquí dice ¿cómo configurar la plataforma para protegerme de amenazas? y yo si necesito amenaza protección de amenazas avanzadas pues ya aquí se menciona cuáles son los los licenciamientos que se necesitan para habilitar pero esto nos va a dar una guía de cómo poder pues empezar a poner un poco más seguro nuestro ambiente al final del día pues quisiéramos tener toda la seguridad y todo todo implementado y demás con Microsoft es muy rápido pero pues entendemos que también a lo mejor no es para todos los usuarios o como mencionábamos a lo mejor queremos ofrecer esas funcionalidades a un cierto grupo de usuarios en este modelo híbrido pues también se puede hacer por grupo de usuarios ¿vale? entonces pues listo amigos no sé si hay alguna otra duda pregunta nos podemos quedar un momento más aquí no hay ninguna pregunta no hay ningún problema ¿vale? ¿alguna inquietud? Adelante Celia ¿tienes una pregunta? Sí, gracias buenos días Celia, buen día Muy interesante la presentación voy a comentar una situación que tuve con yo tenía este lo de la autentificación de doble factor entonces entonces me surgió el problema de que ahorita como estamos trabajando desde casa en el área donde estoy el celular no tiene señal de Telcel que es con el que estaba asociado claro entonces entré este a cambiar mi mi número de celular por la administración de usuarios de Teams me cambié ahí el número de celular y pensé que ya con eso se iba a solucionar pero no me seguían llegando los mensajes de el código de mensaje al celular anterior pero como no tengo una señal estable como que de momento entra y a veces no este incluso ya lo lo toqué con soporte de Microsoft y entramos a Azure a este en la página que ahorita estaba entrando y me decía hay que cambiarlo aquí pero vimos que ahí ya estaba ya estaba cambiado pero nunca me lo tomó y eso pues ya tenía bastante tiempo yo lo cambié hace como dos meses pero como que nunca me lo nunca me tomó ese nuevo número entonces ahorita la opción fue quitar esa doble autenticación doble autenticación pero como yo soy administrador me preocupa esa parte porque me gustaría poder solucionar eso y que tomara mi nuevo número mira es una pregunta la autenticación multifactores era mensaje de SMS que te llega un mensaje SMS si si me llegaban mensajes de SMS y este también me decía que otra opción era que me llamaran pero iba a ser la misma no si esa no es mira te muestro esto yo te recomiendo cuando tú configuras aquí lo vamos a ver un poquito rápido este asunto pero cuando tú configuras la autenticación multifactor déjame ver acá donde lo tenía aquí aquí ya les mostraba yo como como hay una página que nos permite registrar la información de la autenticación multifactora hay una página ahorita me estoy tratando de acordar cuál es tú registras tu información y cuando registras la información te dice a ver qué quieres utilizar como autenticación multifactor mensajes de texto que son SMS llamadas al móvil o notificaciones al authenticator app este authenticator app todos 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 ustedes todos los que tienen office tienen derecho a usar el authenticator app entonces ese authenticator app es el que les estoy mostrando aquí en el teléfono es este ustedes lo descargan lo descargan de la tienda y lo que tienen que hacer es registrarlo se registra con la cuenta ahorita voy a buscar la URL para hacer el registro y lo que hago es yo simplemente escaneo aquí y les voy a mostrar yo simplemente lo que hago es decir quiero agregar una cuenta del trabajo el portal me va a mostrar el portal que les digo me va a mostrar un código QR y yo nada más escaneo el código QR y automáticamente se agrega la cuenta aquí se va a mostrar como en esta pantalla entonces el authenticator este te sirve hay diferentes formas para que funcione la primera que estoy mostrando aquí es este que se llama one time password code es como el token de los bancos entonces para que estos tokens se están generando de manera automática yo no necesito conectividad a internet es como el token físico no necesitas conectividad a internet para el token físico aquí es lo mismo tú no necesitas señal de celular señal del móvil para que te esté generando los tokens entonces cuando entres al servicio al servicio que necesita autenticación multifactor le pones el token que aparece aquí y ya te va a dejar pasar esa es la mejor opción que te recomiendo en este momento pero si es necesario que se deshabilite el método de autenticación que ya tenías y habilites el método de autenticación multifactor utilizando este que dice código desde mi autenticator app y este autenticator lo puedes bajar en cualquier bueno en android o en ios vale ok muchas gracias vale perfecto ahorita si me acuerdo les pongo la url de donde pueden registrar esa información y gracias a ti por la pregunta aquí les voy a poner un par de ligas que son por si las quieren utilizar que son estas de de como asegurarnos cuáles son las estrategias para asegurarse los ambientes y mientras me voy a tratar de acordar de la url para registrar la información no sé si mientras tengan alguna otra duda algún otro comentario Rubén creo que tiene la mano levantada ah perfecto Rubén adelante Rubén otra vez alguna bueno nos preguntó hace ratito no sé si tenga alguna otra duda Rubén no creo que no alguien más alguna duda algún comentario pues de momento me parece que no este muy interesante creo que nos va a quedar mucha tarea ahorita no hay muchas dudas pero seguramente más adelante va a haber algunas cosas que que van a ir saliendo y este y bueno pues ya las vamos a ir resolviendo entonces en el transcurso del tiempo entonces si no hay algo más Leonardo te agradezco muchísimo esta presentación este y pues yo creo que eventualmente si tenemos alguna situación te vamos a estar contactando y entonces